Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, señora Isabel. ¿Cómo está usted? Muy bien. A sus órdenes. ¿A qué se debe su llamada tan linda siempre? Muchísimas gracias, doctora. Es una bendición muy grande poderme comunicar con usted para transmitir a todo el mundo, a Radio San Pedro, Radio Medalla, Radio Paisa, que están en Colombia, todos conectados en el tema de este mes tan importante de la cruzada mundial de la amistad. Así es que para que le dé un mensajito a todo el mundo sobre cómo estamos llevando a cabo esta fiesta tan grande. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con el gran héroe viviente, el doctor Ramón Artemio Bracho, y hoy tenemos la bendición de poder compartir con usted esta mañana. Muchas gracias por lo que me está atribuyendo a mí. La verdad que toda la honra y la gloria es para el doctor Bracho, porque él es realmente, como dice usted, es un héroe. Porque la edad que tiene y está con un poquito mala la salud, él siempre está como el primer día del amor de su vida, que es la cruzada mundial de la amistad. Bueno, lo único que le puedo decir es que honremos ese día. Son 66 años que él está luchando, y que no haya sido en vano la lucha de este señor, y que le imitemos en la medida que podamos. Aún en este tiempo tan difícil, él está muy preocupado, muy preocupado porque es tan importante tener un soporte emocional, y el soporte es solamente nos dar nuestros amigos, nuestra amistad que hemos conquistado saber en nuestra vida. Yo pienso que el mejor eslogan que pudo haber pensado el doctor Bracho, es por un mundo mejor y más humano. Hoy nos damos cuenta que el señor nos pone en un solo lugar. Ricos, pobres, lindos, viejos, jóvenes, enfermos. Todos estamos, como estoy escuchando a alguien que dice, en el mismo barco. Yo digo en el mismo pensar, en el mismo hacer, en el mismo sentir. Porque es tan grande la amistad. Este señor es un extranjero, y sin embargo nos trajo tanta alegría al reconocerle a nuestro fundador, el doctor Bracho. Fue un hombre muy emotivo. A él le emociona mucho las personas que valoran la parte espiritual. Porque ahora todos hablamos solo el dinero, solo el poder, solo la belleza. Y no es así. Ahora la verdad lo que más nos une y nos conmueve este mismo pensar, ¿verdad? De amarnos, de tolerarnos, y de seguir adelante hasta que el señor nos lleve, ¿verdad? A su presencia. Así es, presidenta, doctora. La verdad es que me siento honrado en poder compartir con usted y poder siempre compartir con usted allí, con el doctor Bracho, y saber que el doctor Bracho ha elegido grandes personas como usted principalmente, como presidenta, que veo verdaderamente, y no solo esa dedicación y ese valor que le da a la Cruzada Mundial de la Amistad, al doctor Bracho y en todo el comité, y nada más, esa personalidad, esa espiritualidad que tiene usted. Así es que, como decimos en Colombia, yo me quito el sombrero hacia usted por lo que es, porque es una gran persona usted y me siento honrado saber que verdaderamente el doctor, este héroe viviente, que es un servidor no solo del Paraguay, sino del mundo entero, y que usted también es una gran servidora y todos los que están allí en el comité cumplen el papel importante de siempre levantarlo cuando él está medio decaído, ha ido anímica y espiritualmente, porque todos somos seres humanos, todos tenemos nuestras luces y nuestra sombra, y de repente, por supuesto, que nos decaemos a veces cuando nosotros vemos que de repente no es como nosotros queremos hacer las cosas, y en este momento principalmente, en este momento de pandemia, doctora. así es señalizada, nuestro gran amigo, verlo y oírlo a usted, a veces también, hace que nos anime a seguir adelante, ¿verdad? porque generalmente el ser humano debemos ser motivados uno con otro, en esa motivación sin ningún fin de sacar de provecho a nadie, sino solamente el sentirle y hacerle sentir bien a la gente, eso hace que las personas sigamos viviendo, lo que yo tengo, usted sabe, tengo mi esposo muy enfermito, pero a veces uno quiere y le da a tirar como quien dice la toalla, pero sabiendo que somos seguidores para tanta gente, eso nos anima a seguir adelante, y muchísimas gracias por recordarme, de hecho, ningún mérito no tengo, pero en favor, ¿verdad? la humanidad también, que este granito de arena que pueda aportar, yo pienso que estoy honrada, primero porque es una amiga, la verdad, y segundo por haberme elegido los dos brachos, la verdad fue tan casual hace 12 años que él decidió que yo fuera, la verdad, la presidenta, lastimosamente no podemos rendirle el 100% como lo hace, pero bueno. Claro, pero eligió muy bien y para una muestra, un montón, con solo recordarle en este momento, se me pone la piel de gallina cuando la vi a usted con su esposo, que es como un bebé y que usted lo trata con ese amor, con esa dulzura, allí verdaderamente vi el don de personas en su vida. Muchas gracias, muchas gracias, es nuestra obligación, ni siquiera podemos poner en tela de juicio, eso deberíamos hacerlo todos. Así es, le agradezco mucho a usted, doctora, muy amable, que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre, a todos los de la cruzada y a esa hermosa familia que usted tiene. Muchísimas gracias, igual para usted, señor Isabel, y muchas gracias por el apoyo que nos está dando, señor, usted realmente es un gran señor y guarda un tiempo tan importante para dedicarse también a nosotros. Muchas gracias y saluda a su gran audiencia preciosa que tal vez nos esté escuchando en distintos países como usted está diciendo. Sí, señora, muchísimas gracias. Hasta luego.